Por siempre Y los discos ¿Qué entiendo? Disco, disco, disco Para los pasantes 2022 Para el señor Román Kippe Para el señor Román Kippe Y el interés mamá ¡Esa! Yo me enamoré De esa mujer Dale por favor Acércate a mí No quiero que me digas No te quiero mi amor ¿Y cómo dice Gullman? Dale por favor Acércate a mí Que quiero abrazarte Y besarte mi amor Dale por favor Acércate a mí Que quiero abrazarte Y besarte mi amor ¡Adiós! ¡Lo dice Gohani! ¡Se entiendo! ¡Se entiendo! ¡Saltando! 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 ¡Juntos! 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 Yo me enamoré de esa mujer Lely por favor acércate a mí No quiero que me digas lo que quiero mi amor Lely por favor acércate a mí Que quiero abrazarte y besarte mi amor Lely por favor acércate a mí Que quiero abrazarte y besarte mi amor Las hijas bailando, los chicos gozando Los clima sojando Las hijas bailando, los chicos gozando Los clima sojando Lely por favor acércate a mí Que quiero abrazarte y besarte mi amor Lely por favor acércate a mí Que quiero abrazarte y besarte mi amor ¡Arriba, arriba! ¡Fuédase! 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 ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Saltando arriba! ¡Léis, dos! ¡Los, dos! ¡Arriba, arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Ven, ven, ven mi amor, ven junto a mi Ven, ven, ven por favor, ven así Y yo quiero acariciarte y besarte mi amor Yo te quiero y te amo, yo te quiero, mi amor Ven, ven por favor, ven así a mi Que yo te quiero, vente a ti Ven por favor, ven así a mi Que yo te quiero, salva para mi ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Muébate, muébate, muébate! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Ven, ven por favor, ven así a mi Que yo te quiero, vente a ti Ven por favor, ven así a mi Que yo te quiero, salva para mi ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Muébate, muébate, muébate! Oye, todo principio tiene un final. Muchas gracias a toda la gente por ese... Despedimos a los... Climax de Cochabamba. Y las manitos arriba. ¿Cuántos se saben esta canción? Que nos quede huidas. Y las manos arriba. El señor Guzmán, con cariño. Está creciendo tanto amigo. Suena más de dolor. Si es que me ven llorando amigo. Súpeme por favor. Y las manos arriba. Y los brazos arriba. Y las manos arriba. Y las chicas. La vueltita, la vueltita, la vueltita. La vueltita, la vueltita, la vueltita. Esa vueltecita. Traigo en el alma pena y llanto. Que no puedo contener. Y es que la quiero tanto y tanto. Pero me tengo que perder. Y ahora tengo que olvidarla también. Y arrancarla de mi alma y mi ser. Este es el amor que quema mi piel. Que no quede nada. ¡Cantemos! Que lo que te huidas, que no y que no. Que no quede huidas. Porque estoy seguro que tú, mi amor. Y a mí me recuerda. ¡Cantemos! Que lo que te huidas, que no y que no. Que lo que te huidas. ¡Llévalo! Porque estoy seguro que tú, mi amor. Y a mí me recuerda. ¡Salud! Que lo que te huidas, que no y que no. Si lo más precioso te di. Para convencerme mejor que yo. Que ya te perdí. Y las manos se ríen. Y las manos se ríen. Y esa vueltina. La vueltina, la vueltina, la vueltina. La vueltina, la vueltina, la vueltina. Esa vueltecina. ¡Cantemos! Traigo en el alma pena y canto. Que no puedo contener. Y es que la quiero tanto y tanto. Pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también. Y hará cala de mi alma. El amor que quema mi piel. Que no quede nada. ¡Cantemos! Que lo que debo ya se lo hicieron. ¡Que no quede! Porque estoy seguro que tú, mi amor. Y a mí me recuerdas. ¡Que no quede! Que lo que debo ya se lo hicieron. ¡Que no quede! Porque estoy seguro que tú, mi amor. Y a mí me recuerdas. ¡Eso! Que lo que debo ya se lo hicieron. Si lo más precioso te di. Para convencerme mejor que yo. Que ya te perdí. ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las manos arriba, mi gente! ¡La vueltita! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Esa vueltecita! ¡La vueltita, la 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 vueltita, ¡Cantamos! Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí Por mí, por mí También me dijeron que cuando lo haces lloras por mí ¡Con la manito! Si lo miras hecho antes de partir ¡Como! Si lo miras hecho antes de sufrir Hoy te miras tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda el hablar de mí Porque ya no hay nada, apenas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo miras hecho antes de partir Si lo miras hecho antes de sufrir Hoy te miras tanto, tanto, tanto amor ¡Como! Y solo me queda el hablar de mí Una bondilla Esa bondecita Una bondecita Y la bondilla Esa bondecita ¡Como! No hay nada, apenas cosas que me hablan de ti De ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo miras que lloras por mí Si lo miras hecho antes de sufrir Hoy te miras hecho antes de sufrir Hoy te miras tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda el hablar de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a la comadre Gracias a todos los compadres El bloque de los Cocanis En esta noche Seguimos Con esta canción nos vamos Gracias Gracias al sonido Gracias a mi amigo José Luis Ferreira Muchísimas gracias A todos los amigos Carlos Maita A Fantazo, a Dicey A Maluco Gracias a todos Estos son Los Únicos Clima Los originales De Nelson Alcoceriucra ¡Vamos arriba, chicos! ¡Salud! ¡Salud, Sony! ¡Salud! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más cerveza! ¡Más cerveza! ¡Más cerveza! ¡Más cerveza! ¡Con los únicos Clima! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te gusta, te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos únicos! ¡Cruida! ¡Muchas gracias, Río Cupiña! ¡Eso! Yo quiero que tú me digas Acabando, no te buscaré jamás ¡Centemos, cantemos! ¡Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza ¡Así! ¡Así como tú mataste A mi pobre corazón! ¡Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza ¡Así como tú mataste! ¡Así como tú mataste A mi pobre corazón! ¡Muy bien, benito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Unico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Unico! ¡Eso! 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 ¡Unico! En el corazón de Bolivia Y la palma está arriba, los brazos de Rida Las palmas de Rida Mirando atrás a esa ventana, que en la lluvia llora mi amor Pero mi compa casi vacía, como mi vida que ya se va Traicionera te adoré, engañera para qué Ni tus labios te deseo, negrita, que me besarás Traicionera te adoré, engañera para qué Ni tus labios te deseo, negrita, que me besarás Traicionera te adoré, engañera para qué Ni tus labios te deseo, negrita, que me besarás Traicionera te adoré, engañera para qué Ni tus labios te deseo, negrita, que me besarás ¡Ey! 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 ¡Las palmas, las palmas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sentendo, sentendo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y todos bailando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Greenval Gozando! ¡Ey! 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 ¡Eric! Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero, yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí, yo le tengo miedo al tiempo, besamos sin esperanza, que algún día tú me des un poquito de cariño, yo le tengo miedo al tiempo, besamos sin esperanza, que algún día tú me des un poquito de cariño. Y los buenos, y los buenos a rir, 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 y los buenos a rir. Te juro que siempre te recordaré, y los buenos a rir, 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 y los buenos a rir. Te amaré, siempre te amaré, te juro que siempre, siempre te amaré, te recordaré, te recordaré, te recordaré, te juro que siempre te recordaré. ¡Y los venidos! ¡Esta luna! ¡Sí, sí! ¡Esta luna! ¡Cómonos! ¡Esta luna! ¡Sí, sí! ¡Esta luna! ¡Único! ¡Clohima! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ruco, cariño! ¡Manos, manos arriba! ¡Gracias, los alados! ¡Los alazos arriba! ¡Malos, manos arriba! ¡Malos, manos arriba! ¡Y la genera más! Miquita, mi mundo eres tú ¡Eres tú! ¡El agua que calma mi ser! ¡Vamos! De día tú te calmeras De noche me guían tu lumbre Y yo mirando mi camino ¡Eso! ¡Nan más! ¡Oh, qué olvida! ¡Nan más! 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 ¡Gracias a todos ustedes! ¡Será hasta otra oportunidad! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!